Este viernes 7 de enero empezará a ejecutarse el proyecto de mantenimiento y pintura de las instalaciones de la terminal de buses y mercado municipal de Pérez Celedón. El objetivo es este día realizar todo lo que es el cubrimiento de los locales para realizar el lavado pertinente y así el fin de semana comenzar con la aplicación de la pintura. Por esa razón se le indica tanto a los inquilinos como también a los usuarios que se estarán realizando labores en la zona, por lo que solicitan disculpas en el caso de inconvenientes que puedan presentarse en la ejecución de este proyecto. Máximo que se deberán cerrar por laxos de tiempo y espacios la terminal de autobuses según sea el avance de la hora. Cabe indicar que la compañía ha programado la ejecución del proyecto tanto en horario diurno como nocturno para avanzar de manera más rápida y disminuir la obstaculización de las personas en este lugar. Así que a partir de este viernes se estará comenzando con este proyecto. Recordemos que incluye también la instalación de un rótulo nuevo que será ubicado a un costado del mercado municipal, específicamente en la parte norte con el objetivo de identificar esta estructura. Igualmente se espera realizar la colocación de cámaras de seguridad y otros dispositivos.